Cuando el hombre llora Es que hay tristeza en su corazón Cuando el hombre llora Es que algo siente en su interior Pero cuando el Señor llora Llora de amor Llora por ti Pero cuando Jesús llora Cuando el hombre llora Es que hay tristeza en su corazón Pero cuando Jesús lloró Lloró de amor A cada uno de nosotros Y gracias a Él Por eso digo Cuando un padre llora Es por el hijo de perdición Cuando el hombre llora Es por el que siento Me he pecado Pero cuando el Señor llora Llora de amor Lloró por ti Pero cuando Jesús llora En su dolor Llora por ti Gracias por ver el video.